El famoso escudo social no le preocupa ni un soberano comino que en estos momentos las familias estén soportando lo que están soportando. Daniel Lacalle, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estábamos aquí haciéndole una especie de ITV a los no datos, porque la verdad que sacaba ahí cartulinas en el debate del Estado de la Nación. Nadie las veíamos, de hecho nadie las veíamos, no llegaba ni a verlas él, que se equivocó con una de las cartulinas, una cosa ya para llevarlo a récord Guinness. ¿Qué sensación tienes tú, Daniel, con el termómetro cogido día a día de la economía? España está saliendo, no está saliendo, nos estamos acercando a un tortazo. ¿Alguna de las medidas que se están anunciando pueden servir para evitar ese tortazo, Daniel? España está ahora mismo en la resaca de haber consumido el mayor estímulo de nuestra historia reciente y lo está haciendo con una salida mucho peor, como acabas tú perfectamente de demostrar, que cualquiera de nuestras economías comparables. O sea, si nosotros pensamos, los datos de la economía española, puestos en el contexto de haber aumentado la deuda en más de 200.000 millones, de haber usado el estímulo del Banco Central Europeo que compraba el 100% de la deuda neta. España ha estado dopada durante todos estos años y además sale mucho más lento, según la Comisión Europea, el único país de nuestro entorno que no va a recuperar el PIB del año 2019 en 2022. Además, lo hace con una tasa de paro mucho más alta, un índice de empleo que está muy por debajo de los niveles donde estaba en el año 2019. Y además, todo ello inflando contratación pública, disfrazando paro y temporalidad y con unos datos que, claro, obviamente el gobierno dice, si te olvidas del año 2020, en el año 2022 España, entre comillas, va a crecer. No, es que eso rebotar no es crecer. Si caes un 10,8%, que ha sido el que más cae y además el que más se endeuda, y luego recuperas un poco, todavía, como muestra la AIREF, España está un 2,6% por detrás de lo que es la recuperación del PIB del año 2019, pero con muchísima más deuda y con un déficit estructural que ha duplicado este gobierno. ¿Tú crees, Daniel, que con las medidas que se han anunciado se puede corregir algo? ¿La corriente inflacionaria, el nivel de precios? ¿Que puede bajar algo de aquello de lo que viven las familias? ¿Alimentos básicos, energía, llenar el depósito de combustible del coche? Claramente, claramente no. O sea, las medidas han sido criticadas hasta por los economistas más socialdemócratas, ¿no? Porque, piénsalo, los más socialdemócratas que piensan que el gobierno tiene que gastar como un loco, dicen, oiga, pero si estas medidas en total suman unos 770 millones, y este gobierno en los cinco primeros meses del año ha recaudado 15.000 millones de euros más por no deflactar los impuestos de los ciudadanos a la inflación. Es decir, el gobierno está recaudando mucho más por la inflación, los ciudadanos están sufriendo, a, la inflación, y b, el impuesto escondido que va por no deflactarlos, y, además, entonces presenta unas medidas que no tienen, desde luego, ningún tipo de sentido. Primero, ¿por qué? Porque son aumento de gasto, pero ninguna racionalización en cuanto a lo que es el gasto político o lo que es mejorar ligeramente la administración pública. En eso no toca absolutamente nada, ni de asesores, ni de gasto duplicado, nada, absolutamente nada. Entonces, primero, aumento de gasto. Segundo, aumento de déficit estructural, porque es gasto que se consolida. Y tercero, y más importante, una subida de impuestos a unos sectores que decide el gobierno de manera aleatoria y destruyendo cualquier tipo de neutralidad fiscal, que, encima, redundarán en peor inversión, peor servicio y, obviamente, más comisiones para los ciudadanos. ¿Cómo puede ser la vuelta del verano, Daniel? Yo creo que la vuelta del verano, a mí me recuerda muchísimo lo que está ocurriendo, desafortunadamente, a toda aquella época de los brotes verdes, ¿no? O sea, vamos a tener unos datos que no van a ser malos porque el turismo se está recuperando, que es una maravilla y que estamos encantados todos de que se recupere el turismo. Pero, claro, si los datos ya, como los están mostrando, muestran esa debilidad con el turismo recuperándose de una manera tan fuerte, imagínate lo que va a ser a partir del final del verano. Porque se acaba el ahorro de las familias, se acaba el momento en el que las empresas han podido tirar de préstamo y ahora viene el invierno con un gobierno que lleva a cabo la política de la cigarra y, como en el cuento, pues la cigarra se queda sin comida. O sea, que octubre, noviembre, la cigarra y los que no somos cigarras nos podemos quedar o empezar a temer lo peor. Hoy he leído en un diario español muy cercano al gobierno que Europa se prepara para un abismo, ¿verdad? Bien, el gobierno ya está preparando el mensaje. Lo que pasa es que está preparando el mensaje para hacer, ¿qué? Utilizar el chivo expiatorio y el enemigo exterior, ¿de acuerdo? Ya se está preparando cuando tiene a sus medios más afines, poniendo en primera página que Europa se prepara para el abismo, porque entonces va a volver a decir, igual que con la pandemia, que todo lo que sale mal en España es culpa de factores externos. Ahí, factores externos, no los podemos negar. Pero cuando en época en la que otras economías caen un 4%, nosotros caemos un 10%, en época en la que otras economías, hasta Grecia aumenta el empleo un 4 y pico por ciento y nosotros un 2 y pico por ciento, es decir, que cuando caemos más y nos recuperamos peor, las políticas son importantes. Bueno, totalmente, Daniel. Yo, de verdad, es que además no hay cierre de etapa socialista que no se convierta en todo un festival de disculpas. Yo ya simplemente les pediría una cosa. A los votantes de izquierdas, si no creen en el concepto cenizo, si no creen en el concepto gafe, que dejen de votarles. Porque solamente hay dos posibilidades. O sus tesis son una verdadera birria, o es que son los mayores cenizos del planeta. Oye, porque es cierre de etapa de gobierno socialista, cierre de disculpas por todas partes. ¿Por qué? Porque todo acaba siempre igual. O sea, yo no recuerdo un periodo de mandato de izquierdas que no haya acabado igual, con la economía destrozada. De verdad que no lo recuerdo. Y sobre todo tenemos que recordar que, con los datos en la mano, Grecia, Portugal, los países de nuestro entorno, países que están mucho peor que nosotros y que tienen una economía mucho más débiles, están saliendo mejor. Que es que las políticas importan. Y cuando los gobiernos, como el gobierno de España actualmente, lo que están haciendo es asaltar la seguridad jurídica, asaltar a las instituciones independientes, introducir la idea de que si hay una crisis y las cosas van mal, está prohibido despedir, pero cuando van bien y empiezas a ganar dinero te lo van a expropiar, etc. Entonces, tenemos que ver el diferencial entre nuestra economía y otras economías y ser conscientes de que las políticas son la diferencia. Daniel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, pero a Sánchez no le preocupa lo que está ocurriendo, porque van de maravilla, la bolsa que se pega un tortazo. Bueno, pues nada, cuatro accionistas que me han perdido. Son los principales...